El actor Horacio Pancheri habría lanzado una indirecta a través en redes sociales a Luis Ernesto Franco, al mostrarle al exesposo de Marimar Vega ahora quien la cuida. Tras darse a conocer que Pancheri y Vega tiene una relación, ambos actores han comenzando a compartir momentos de su noviazgo en redes sociales. Sin embargo, de la manera más sutil posible, Horacio informó a Luis Ernesto que el amorío con Marimar va también, que la perrita que tenían ambos cuando eran esposos, ya convive con él. Sí, la perrita llamada La Chata y que en su momento fue disputada por Vega y Franco al divorciarse. Ahora convive con la nueva pareja de la actriz y hasta posa para la foto de redes sociales de Pancheri. Con esta imagen, Horacio le muestra a Luis Ernesto, que cuenta con la total aprobación de La Chata para salir con su exesposa, Marimar Vega. Marimar Vega y Horacio Pancheri juntos en el cumpleaños de Maite Perroni. Ambos actores estuvieron juntos en la celebración previa que fue organizada para festejar el cumpleaños de su compañera de trabajo Maite Perroni. Desde hace un mes Horacio Pancheri y Marimar Vega han sido relacionados por el público debido a que ciertas acciones como contantes liques en publicaciones mutuas y la participación en un proyecto mutuo Como el juego de las llaves ha brindado a la creación de varias especulaciones que ambos actores están listos para darle la bienvenida al amor en sus vidas, pero ha sido la reciente publicación del argentino que ha hecho se refuercen dichos rumores. Fue a través de su cuenta de Instagram que Horacio compartió lo que estaba haciendo ayer por la tarde y lo que llamó la atención de los seguidores es que se encontraba en una salida casual con Marimar, pero no estaban solos ya que también los acompañaba Fabiola Campomanes. Los tres lucían muy felices de estar conviviendo y ponerse al corriente de qué es lo que estaban haciendo en su día a día y en los nuevos proyectos que tienen a futuro. Esto no fue todo ya que la estrella de un camino hacia el destino publicó un video en el que él y Marimar se encontraban en el pequeño festejo que se le organizó a Maite Perrón y su compañera de la nueva serie que los tres emprenderán junto a Sebastián Zurita que también se encontraba en el festejo. En dicho video se puede ver a Marimar y a Horacio cantando las mañanitas acompañados de los invitados y lo notorio de este momento fue que ambos no dejaban de sonreír y de pasar un buen rato al lado de sus amigos y compañeros de trabajo. El video se puede encontrar tanto en las Instagram Stories y en una publicación permanente en la cuenta de Horacio, y fue junto con esta publicación que compartió un lindo mensaje para conmemorar a Maite en tan especial día, ¡Feliz cumple Maitev que disfrutes este día tan bello para ti te queremos! A pesar de que ambos estén compartiendo mucho tiempo juntos debido a la realización del juego de las llaves, los constantes likes entre los famosos en sus redes sociales han causado que el público no deje de crear suposiciones y más aún que Marimar Vega recientemente compartió una selfie casual en la que salía con un ramo de flores las que llamo, florecitas de amor, sin etiquetar a nadie ni revelar a sus seguidores quién había sido la persona detrás de todo esto, el público no ha dejado de cuestionar el origen de tan bello detalle. ¿Será más que amistad entre los actores? Oh, sólo sé.